El presidente ejecutivo del Instituto Costa Ricense de Electricidad confirmó que un proyecto de electrificación rural entrará en marcha con un costo millonario y donde casi la mitad de la inversión será para la región brunca. En electricidad, por ejemplo, hemos desarrollado un programa de electrificación rural en donde vamos a invertir más de 23 mil millones de colones para conectar a más de 3 mil familias en todo el país. Y vean qué interesante, porque esta región brunca se va a llevar el 49% de esa inversión. Otro de los puntos que destacó el jerarca del ICE durante la gira por la región brunca es el avance en la colocación de fibra óptica en los cantones del sur. Hemos llevado fibra óptica a los cantones de Buenos Aires, Corredores, Cotobrus, Golfito, Osa, Pérez Celedón, en donde sumamos una inversión de más de 8 mil millones de colones. Pero bueno, ustedes pueden decir, es que todavía no tengo fibra yo en mi comunidad, en mi barrio. Pero es que son muchas las necesidades que hay, pero hacia eso vamos con inversiones robustas para todas y todos. Para que en este segundo semestre podamos venir a instalarles fibra óptica aquí en Zabalito. Eso ya es una promesa y es algo que está absolutamente planificado para este segundo semestre. La conectividad en las escuelas también fue otro aspecto que en el ICE indicaron como avance en la región brunca. ¡Gracias! ¡Gracias!